Muchachos, bienvenidos a otro video. No soy mucho de hacerle estas introducciones así habladas a mis videos, este va a ser una excepción. Este sábado 8, si sale todo bien, eso de temprano a la tarde, aquí en Uruguay, voy a arrancar un stream de 30 horas en Twitch. El otro fin de semana hicimos uno de 24 horas, estuvo buenísimo, lo disfruté un montón, se pasó muchísima gente, y bueno, este sábado vamos a repetir algo parecido, lo único que 30 horitas. 30 horas full Tarkov, obviamente. Así que si quieren darse una vueltita, lo que sea por ahí, pasarse un rato, saludar, cualquier cosa, son más que bienvenidos. Voy a dejar el canal de Twitch en la descripción, por si quieren darle a seguir y bueno, que les llegue la notificación cuando arranque los streams. Bien, era más bien para comunicarles eso, no les robo más tiempo. Un abrazo gigante para todos, nos vemos. ¿De carajo aparecí? Ni idea, ¿no? No, no me gusta nada la zona de abajo, ola. No, no me gusta nada la zona de abajo, ola. No veo nada por los putos tubos, boludo. Fue deleteado el player, pero era un bambi. No, no me gusta nada la zona de abajo. No, no me gusta nada la zona de abajo. ¿Con un cargador? Bueno, yo te me de bambi también. Lo único que tengo es el chaleco, ¿no? No, ni chaleco tengo. Bueno, estamos parejos, amigos. No tenemos protecciones, no tenemos nada. Así que fue una muerte... Una muerte justa, ¿no? Vos tenías un arma como para matarme. Yo tenía un arma como para matarte. ¿Ok? Excelente. Bueno, buena munición, por lo menos. La tenías en single. Bueno, era mejor para no gastar tantas balas, ¿eh? Ok, nadie activó nada ahora que me estoy dando cuenta, ¿eh? Ok, voy a ir a activar algo, pero no sé dónde es... Eso fue ahí abajo, si no me equivoco, ¿no? Estoy perdidísimo, te digo. Ok, esos tiros no sé si son abajo, si son arriba. Abajo no son, ¿no? ¿Más ruido? Imposible. Lo escuchó Peter desde la casa de él tomando mate, boludo. La escopeta es... La escopeta es la... 153, la semi-automática. Che, lo que no estoy entendiendo... Es porque la gente no ha activado absolutamente nada. No se escuchan casi disparos. Rinde shotgun en labs. Y yo estoy haciendo... Más bien boludeando en sí. O sea, estoy entrando sin nada. La escopeta esta es barata. O sea, esto me lo agarré ahora. Estoy entrando en pelotas y tratando de salir equipado. Es como el reto. Pero... Rendir, no. Si vamos a ser sinceros, no rinde. Pero está cool. Mal timing también. Que un... Un rider me mató... Me mató justo cuando me tiraron a granada. O sea, me... Me pushó cuando fui a tirar una granada. Eh... Veo rancio, pero bueno. Es el precio por no llevar buen equipo. Pero más bien es por... Holy shit. ¿Viste? Ahí acabo... Me acaba de ver un rider de la nada. No sé... Ese tipo de muertes. Exacto. Exacto. Totalmente. Tengo que lutearlos muy rápido Ok, voy a tratar de lutearlos Viste, pero viste Si me hubiera ido como loco a lutear a ese Me caía este otro Por eso quiero esperar un poquito más ¿Traen cosas buenas? Sí Ok, vamos a tratar de lutearlos Vamos a tener un sexto Por si nos disparan y nos pegan las piernas Ah, bueno Me tocó uno con un paca Ah, amigo, pará No, no, no Macabro el Raider este, eh Vos por lo menos algo bueno Bien, guacho Vamos arriba Parador de 60 Nice Se va la MPX, eh Ok No tiene laza Uy, amigo Lo que bajó mi movilidad ahora es increíble, eh Lo que bajó la movilidad es una locura El giro así Es una barbaridad como se siente Ya no hay nadie Ya no hay nadie O están muy escondidos Con el ruido Que ha hecho no Oiga, amigo Parezco un niño de escuela leyendo O estaba prestando atención al juego No sé qué onda con los otros player, boludo No han activado nada Hola, bro ¿Todo Woody? ¿Todo Woody? ¿Todo Woody? ¿Todo Woody? ¿Todo Woody? Bien, nice Lo voy a decir Sí, sí, sí Ah Esto había matado a otro ¿Qué unición, Chivas? Estamos medio jodidos de agua, ¿eh? Brody, ¿vos tenés algo? Nada. Nada para tomar. Ah, está en la cocina. Acá tiene que haber alguien interesante. Ah, nice. ¿Alguien abrió una puerta? ¿Alguien abrió una puerta? No. ¿Alguien abrió una puerta? No. ¿Alguien abrió una puerta? No. 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 ¡Ah! Putos riders, boludo Era... Le escuché por todos lados, por eso me retiré Digo, no Los escuché abajo Holy shit Me encantaría tener una mira larga ahora Ok, ¿por dónde mierda abajo, boludo? Ah, sí, creo que es por ahí, si no me equivoco No, es que no pensé que fueran tantos O sea, lo vi correr al de abajo Pero también escuché uno a mi derecha Si no me equivoco es para acá, boludo Voy a aprender a jugar este juego Lo acabo de comprar ¿Sí? ¡Buena! Yo tengo 400 horas, boludo Y esas cosas te asustan todavía ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Lo vi, ¿eh? ¡Bad guy! ¡Bad guy! Amigo, ¿qué nos pasan los tiros ahí? ¿Qué onda, boludo? No, listo Estoy Intentando mucho ese pick, boludo Son más, ¿eh? ¡Oh, son más de uno! No, no... No! ¡Ah! ¡Ext! ¡Ext! Ah, este descargador es 60, ok. Que fuerza de mierda que tiene Ola. No, 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 no. Get down, grenade! Uh... Estoy escuchando a alguien. Dale, guacho. Ok, ya está. Vamos, eh. Me tengo que ir, boludo. Lo que pasa es que... No sé hacia dónde. No sé hacia dónde tengo que extraer, boludo. Ah, ok. Ya me he cuenta dónde estoy. Ese pibe lo matamos del hijo, boludo. Pará, voy a llamar el generador, el ascensor primero. Oh, está sin energía, tu puta madre. Es acá la energía del generador, ¿verdad? Espero que sí, boludo. No sé hacia atrás. Yo estoy pensando seriamente en tirar ese cosito, ¿eh? Ven tirar este asshole Si a la verga, son baratos Matamos 2 players, nivel 29, nivel 22 y matamos algunos riders Not bad